Los Ignorantes Modernos en... Pueblo enajenado de los Estados Mediocres Unidos En estos tres años de dictadura Hemos logrado sabotear sus mentes Y la nación entera Gracias a los esfuerzos del gran hermano Hemos avanzado en la guerra contra ustedes mismos Creando nuevos y peores reality shows Y programas basura Para que los vean en la calidez de su hogar Con el nuevo sistema de evaluación Estamos eliminando la educación de calidad Para arrebatar a sus hijos sueños e ilusiones Y convertirlos en obreros mediocres Al servicio del nuevo orden mundial También con la nueva ley Anticorrupción No hay culpables por la fuga del Chepo No me hallaron culpable Por mi palacio blanco Y lo mejor Nuestra dictadura Sigue intacta Existen algunos rebeldes Que se niegan a someterse a esta dictadura Pero con nuestro sistema De desapariciones forzadas Los rebeldes Son cada vez menos Ahora somos Más ricos y poderosos Por eso estamos agradecidos Con ustedes Pueblo enajenado De los Estados Mediocres Unidos Si, sabemos que falta mucho por robar Pero gracias a ustedes Que no tienen memoria Vamos a lograrlo Enajenados No lo olviden Sin televisión No hay vida Sin consumismo No hay engaño No cerveza No trabajo No hay었다 No hay No hay No hay ¿No lo olviden Esas Fue